Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra cultura Gamba. Emanero, ícono del rap de las nuevas generaciones, pasa por Córdoba y Río Cuarto el 5 y 6 de noviembre para presentar su último material. Esto nos contó de la filmación del corte Algo que nos salve. Fuimos a agradarlo a Pinamar de la mano de John Aranjón, el que produjo y dirigió un videoclip. En Pinamar ya nos entregamos a las manos del director para ver sus ideas. Me encanta el resultado final, me encanta cómo ayudó a la canción, cómo apoyó en imágenes lo que dice la letra. Para sus presentaciones, Emanero llega con muchos ensayos y no quiere saber nada con el sound system. Dentro del género que yo hago, que es rap, tiene la particularidad que uno quizás cuando le dicen rap se imagina raperos y un DJ y nada más en escena. Y en mi caso yo toco con toda una banda de músicos. Y preparar una canción para tocar en vivo es todo un proceso que tenemos con la banda. Prendete la radio donde estamos todos, Gamba 106.3 y 101.7 en Río Cuarto para enterarte cómo participar por entradas para el show. Gamba.fm, acá estamos todos. No te pierdas la nota completa con Emanero en Gamba.fm.